Yo soy el que está, cuando quieras que esté Yo soy el que siempre me, siempre me en tu piel Estoy a tus pies, a la hora que deseas Hoy estoy aquí, por fin, en tus sueños, en tus sedes No importa la situación, no tú, no en mi hora No importa la situación, mucho menos te magoa Despertaré tus deseos, convertiré tus pasiones Acercarte un poco más, descubriré tu recorrer Ven y te llevo a otro lugar Ven y te llevo a otro lugar No te ocurrirás alcanzar El imbécil soy yo El imbécil soy yo, soy yo Él es mi silencio y yo Él es mi silencio y yo Él es mi silencio y yo